Que no, no, no quiero Lárgate ya, vete Cronología del engaño de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaise Juan de Dios Pantoja ha aceptado que engañó a Kimberly Loaise Con quien está casado y tiene hijos Esto después de que comenzaron a circular versiones en redes sociales Sobre que él había estado con otra mujer Esto en un hotel Che, las redes sociales se llenaron de pruebas que mostraban a Juan de Dios Pantoja acostado Y una chica a su lado que no era su esposa Kimberly Loaise reaccionó inmediatamente a esta situación Y compartió varios mensajes expresando su dolor Incluso publicó un video donde mostró a Juan de Dios Pantoja Intentando entrar a la habitación con ella, rogándole, suplicándole Pero ella no lo aceptó Ahora bien, tras la polémica Se aseguró que todo era una estrategia de marketing Y es que esos escándalos ayudan a darles muchísima fama Es así que decían que todo estaba planeado Porque ambos iban a sacar nueva música Incluso comenzó a correr el rumor que no está confirmado De que Kimberly Loaise Acaba de firmar un contrato por 3 años Esto con una importante disquera Incluso mencionaron a la Warner En el cual iba a recibir por esos 3 años 16 millones de dólares Es decir, más de 300 millones de pesos Obviamente una verdadera locura Es por eso que la gente comenzó a comentar Incluso acusar Que si el escándalo valía tanto dinero Tras estas acusaciones Kimberly Loaise dijo lo siguiente Yo también quisiera que esto fuera una broma O marketing para una canción Pero desgraciadamente Él tiró todo lo que construimos a la basura Además, ella pidió un descanso Y dijo que se iba a alejar de las redes sociales Kimberly aseguró lo siguiente Me alejaré un poco de redes sociales No me siento muy bien Pero sé que estaré mejor No se preocupen Espero que me entiendan Los amo Por su parte, Juan de Dios Pantoja Ya ha compartido bastantes mensajes Asegurando que se siente arrepentido Diciendo que le está pasando muy mal Y asegurando que luchará Para seguir adelante Y tratar de manejar mejor las cosas Él ha dicho Claro que me duele Y me siento arrepentido Que suba fotos No significa que no me importe Solo que si me enfoco en la polémica Me voy a hundir en depresión Tengo que seguir adelante Y hacer mejor las cosas Pero También confirmó Que iba a sacar nueva música Y aquí es cuando muchos se preguntan Entonces ¿No es una estrategia de marketing? ¿Por qué él puso lo siguiente? Antes de irme Les dejo esto para los que dicen Que es estrategia para sacar canción mañana Sí Tengo canción programada en mi Spotify Pero no tiene nada que ver Aunque pensándolo bien Ya me están dando ganas de adelantarle Ya que los veo tan atentos a mi vida Pero luego Siguiendo con lo del engaño Él comentó Yo ya reconocí mi error por aquí Pero quien merece mis explicaciones Y mis disculpas es Kim Yo puedo ser todo lo peor Pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida La amo Y la amaré hasta mi último día En esta tierra Es obvio que tengo que seguir con mi vida Aunque en el fondo sé que viviré arrepentido Hasta el día de mi Sé que ningún perdón será suficiente Para reparar el daño que le he hecho a Kim Y eso me duele más de lo que creen Y por último Pidió disculpas a sus seguidores Por decepcionarlos Y dijo que iba a asumir Cualquier consecuencia de sus actos Es así que en resumen Tras unos videos Se ha asegurado que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaise Esto se dice en un hotel de Miami Algunos aseguran que no es la primera vez Que ya lo he hecho en varias ocasiones Pero otros en cambio dicen Que esto es más bien Una estrategia de publicidad Tanto porque Juan de Dios Pantoja iba a sacar nueva música Tanto Kimberly Loaise Había firmado un nuevo contrato Donde le iban a pagar Una millonada Con sus palabras Parece que ambos han aceptado Que si hubo engaño Pero muchos tienen dudas Sobre todo porque Si iban a sacar nueva música Aún así algunos dicen que Juan de Dios Pantoja Se está siendo la víctima Pero también otros se cuestionan Sobre si estos temas Debían hablarlos De manera abierta al público O más bien es algo entre ellos Kimberly Loaise Ha asegurado que se va a alejar De las redes sociales Juan de Dios Pantoja Dice que decepciona a todos Y pide perdón a sus fans Pero lo que más le duele Es haber decepcionado A Kimberly Loaise Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Crees realmente que Esto es real? ¿O que más bien es una estrategia De publicidad? ¿O que es real? Y lo aprovechan también Para hacer una campaña de publicidad Y es que piénsalo ¿Cuántos famosos viven de los escándalos? Y han logrado ganar mucha fama Y también mucho dinero Gracias a ellos Y por último ¿Crees que este tema Lo tienen que platicar al público O es algo de pareja entre ellos? ¿Crees que pueden seguir con su relación Si realmente pasó? Y además algunos dicen La gente no cambia Y quien lo hace una vez Lo seguirá haciendo Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?